saludos es lunes 4 de noviembre desde honda cádiz les damos la bienvenida aquí comienza una semana más y un mes más el mirador saludos que tal están sean todos bienvenidos a este que es 4 de noviembre y lunes estreno de semana y en el mirador estreno debe ser el penúltimo del año bueno pues si quieren hacer cuentas y si no lo hago yo por ustedes 57 días quedan para despedir este 2019 50 días fecha redonda para saludar la navidad bueno saludando como estamos esta nueva semana y este nuevo mes que les cuento sobre la meteorología pues que ya parece que se va imponiendo poco a poco el otoño baja ligeramente las temperaturas y hoy el día estará como amanecido inestable con posibilidad de algunas lluvias con lo cual no descuiden por si acaso el uso del chubasquero o el paraguas eso en cuanto a la meteorología y en cuanto a la información general pues ya nos asomamos a nuestro kiosco virtual a no perdón antes de eso claro que sí vamos a asomarnos a nuestros vigías del mirador a esta hora de la mañana estamos contemplando el tráfico por el puente carranza lo que les decía por lo que ya le adelantaba en cuanto a la inestabilidad cielos totalmente cubierto y en cuanto al tráfico por el puente carranza con total normalidad en esta mañana de lunes vamos a dar un salto a otro de los puntos estratégicos clave para esta entrada en la ciudad precisamente hoy lunes vemos ahí el punto de la autovía en el nudo de cortadura entrada a cádiz también con total normalidad se transita a esta hora de la mañana y por último nos asomamos a la avenida de la bahía hoy lunes particularmente sólo con circulación en un sentido en sentido de bajada porque el otro carril como saben ocupado por el mercadillo habitual de los lunes también conocido popularmente como el piojito eso en cuanto a la actualidad y a la inmediatez del tráfico en cádiz decía en cuanto a la actualidad vamos a sumarnos ya a las portadas de los periódicos en nuestro kiosco virtual repaso que comenzamos por diario de cádiz diario de cádiz sólo una alianza pp-psoe evitaría la repetición abre el diario de cádiz con una encuesta electoral sobre el próximo 10 de noviembre dice sánchez gana las elecciones pero el bloque de derecha ventaja al de la izquierda box tercera fuerza además dice diario de cádiz escenario cambiante unos 750 mil electores socialistas no tienen decidido aún su voto la fotografía de portada para una despedida habitual y en esta ocasión adelantada al mes de enero la de nuestro embajador flotante el buque juan sebastián el cano dice calurosa despedida al cano más científico el buque escuela tomará muestras de temperatura y contaminación en su nuevo crucero de instrucción también cuenta en su primera diario de cádiz que andalucía cuenta ya con 5.000 alumnos en cursos de fp dual y por último buena sintonía entre las partes para cerrar de cara a cerrar la retransmisión del próximo coag pasamos página vamos ya a asomarnos ahí lo tenemos en la portada de la voz con impresionante fotografía de la salida del cano del muelle de cádiz dice el juan sebastián el cano de la conquista al estudio de los mares radiante despedida al buque escuela que inicia su 92 crucero de instrucción comprometido en la investigación y la lucha contra el cambio climático también cuenta la voz en su primera que un millón para desbloquear la rehabilitación de las viviendas de la calle doctor marañón y en cuanto a delincuencia cinco atracadores detenidos en cádiz sólo en el último mes pasamos página vamos con la portada de viva cádiz igualmente con el tema de la la partida del cano de cádiz dice zarpa el cano más científico ofrecerá una formación integral militar marinera técnica sociocultural ético humana y física dice fue despedida por el ambiente en jefe del estado mayor de la armada teodoro lópez calderón a bordo 55 guardia marinas de la 422 promoción del cuerpo general y la 152 de infantería de marina en cuanto a investigación tomará 60 muestras de la temperatura del agua empleando sondas desechables también cuenta en su primera el viva cádiz con entrevista a grande manrasca el candidato del peso de por cádiz dice con el pp no hubo un solo plan de empleo y también destaca en su primera con fotografía del expresidente de la junta andalucía manuel chávez dice sabrá algo chávez será el primero en dar explicaciones sobre la fafe pasamos página nos asomamos ya los periódicos de tirada nacional comenzando el repaso por el país que abre con el siguiente titular en cuanto a elecciones generales los líderes afrontan el debate bajo la presión de romper el bloqueo la cita supone el momento crucial de una campaña con las encuestas muy abiertas casado dice a sánchez le interesó la violencia para aparecer con la porra en cataluña dice rejón el peso e iglesias y yo tenemos que sentarnos para hacer un gobierno todo ello con la fotografía de la celebración de los hermanos márquez después de haber ganado en moto gp el mayor el menor ayer lo hizo en moto 2 también cuenta en clave internacional el país que arabia saudí saca a bolsa su gigantesca compañía petrolera y por último también en clave internacional trampone los asuntos religiosos en manos de una tele predicadora pasamos página nos asomamos ya a la portada del mundo titular de apertura para el mundo izquierda y derecha a sólo 10 escaños con un 35 por ciento de indecisos empate técnico entre bloques separados por una diferencia del 3 por ciento en la intención de voto el debate de esta noche es clave tras el de abril cambió su voto un 7,1 por ciento de los espectadores dice además en cuanto a la encuesta de sigma 2 que lleva en su interior el mundo y la fotografía de portada para la protesta ayer en barcelona por la visita del rey felipe sexto dice el separatismo redobla su acoso en el regreso del rey a barcelona la policía blinda a los monarcas y a sus hijas ante las protestas convocadas por cdr y arran y por último destacamos de los titulares del mundo los fieles de bashar asad celebran su vuelta al norte de siria pasamos página vamos con la portada de abc con una mano y una supuesta papeleta en la que se ve el último sondeo emitido por el periódico del grupo o centro dice el centro derecha aventaja en 800.000 votos a la izquierda pero no gobernaría sánchez no logra superar el resultado de abril y sólo sumaría con otro pacto frankenstein con independentistas populistas y pro eretarras y por último nos asomamos a la portada de la razón dice la razón en apertura también con su macro encuesta de en ese report a 13 escaños del vuelco sánchez ganaría las elecciones con 122 diputados uno menos que en abril y sólo podría gobernar con podemos y los independentistas la debacle de ciudadanos impide la suma de la derecha pese a que box se dispara cuenta también en la portada de la razón que el pp ganaría en 21 ganaría en 21 sí y ciudadanos pierde sus diputados en 19 el independentismo sube dos escaños y ahonda en la división y también destacado titular en la razón dice un fuerte dispositivo de círculos para aislar a la familia real de los cdr pues hasta aquí el repaso por la portada de los periódicos vamos a continuación hacer nuestro habitual repaso repaso por las principales informaciones ofrecidas en noticias cádiz comenzando por asomarnos al aniversario de la universidad de cádiz en la que se estuvo muy presente la cuestión sobre el futuro de balcárcel y el traslado de la facultad de ciencias de la educación el consejero de economía de la junta ha vuelto a cuestionar el uso universitario de este inmueble en la viña en un discurso institucional por el 40 aniversario de la uca que ha producido una cascada de reacciones políticas e institucionales rogelio velasco prendió la mecha al afirmar que las universidades no son elementos para dinamizar ciudades en clara referencia al proyecto del traslado de la facultad de educación a cádiz defendido por el ayuntamiento diputación y la propia universidad las universidades y sus facultades no son instituciones que nazcan desde la financiación pública es decir universidades públicas para revitalizar áreas urbanas o la dinamización de la economía la universidad es el foro para el debate el conocimiento y la investigación así lo establece la unión europea el consejero argumento que la construcción de nuevas sedes académicas se financian con cargo a los planes plurianuales de infraestructuras universitarias una posibilidad que en el caso del proyecto va al cárcel de una elevada cuantía parece poco viable las declaraciones siembran de nuevo la incertidumbre sobre el proyecto de transformar este edificio en la nueva facultad de educación ahora en puerto real el pleno del ayuntamiento de cádiz aprobó en su última sesión instar a la junta que confirme su compromiso con el traslado de magisterio a cádiz ayuntamiento diputación y uca han sumado esfuerzos en un frente común para defender este proyecto la presidenta del pp en cádiz apoya los argumentos del consejero de economía de la junta ana mestre reafirma que los requisitos de la financiación impiden destinar fondos a la ejecución de un nuevo edificio universitario como el demandado en balcárcel que la consejería y la universidad de cádiz estaban trabajando conjuntamente para ver si era viable o no era viable ese proyecto otra cosa es que el proyecto se vea posible desde el sentimiento o desde los ciudadanos o ciertos ciudadanos a favor en la ciudad de ese proyecto pero después la realidad es otra que es la que nos encontramos siempre en los gobiernos claro una postura que ha sido rechazada de forma unánime por los grupos políticos municipales en el último pleno se aprobó la petición a la junta para que financie el traslado de la facultad de educación al edificio balcárcel y aseguran que mantendrán la ofensiva para hacer viable este proyecto es un problema en la que tiene que en el que tiene que implicarse el grupo de ciudadanos cádiz como miembro de la corporación y en el que con capacidad de negociación por parte de diputación el grupo municipal la propia universidad y la consejería estamos convencidos de que se sacará adelante los parlamentarios andaluces del psoe que van a presentar enmiendas al presupuesto y los socialistas en cádiz vamos a proponer que los cinco los cuatro grupos políticos ganar cádiz y además el concejal no adscrito presentemos mensualmente una propuesta apoyando bar cárcel porque no queremos rédito político queremos el bien para la ciudad de cádiz y el proyecto de bar cárcel reúne todos esos requisitos desde el equipo de gobierno ya han solicitado una reunión al consejero de economía y defienden que el traslado de la facultad de educación a cádiz es viable con voluntad política opciones hay la cuestión es que pues que no hay voluntad política de que val cárcel se traslade decide que la facultad de ciencias de la educación perdón se fall se traslade a val cárcel y están buscando todas las excusas para no decir abiertamente que políticamente no van a apoyar a la ciudad de cádiz y que no van a apoyar a la comunidad educativa de la universidad pública y mañana pues será otra excusa seguramente el consejo social de la universidad de cádiz también se ha manifestado favorable al traslado de educación a este edificio y ha apelado a las administraciones implicadas a que articule los recursos para financiar este proyecto cambiado de asunto dejamos las cuestiones universitarias para asomarnos a la actividad naval de la bahía en concreto al astillero de san fernando donde se ha producido una protesta para denunciar el proceso de incorporación de nuevos trabajadores nos encontramos en la puerta de la factoría de navantia en san fernando donde como pueden ver en toda la plantilla de navantia se ha manifestado en la puerta para denunciar un proceso de nuevas incorporaciones oscuro y corrupto también denuncian desde el comité de empresa que este proceso de incorporación no está cumpliendo los acuerdos y que es diferente tanto en el ferrol como en cartagena que tenemos que ofertar plaza para todos los niveles desde el máximo nivel hasta el más bajo aquí no solamente hay torneros operarios soldadores armadores ingenieros no también hay personas de maniobra también hay delineantes también entonces tenemos que ofrecer un abanico de posibilidades como empresa pública que somos sin embargo la empresa se niega en rotundo en rotundo en esta bahía de cádiz no así ni en ferrol ni en cartagena con lo cual esa responsabilidad brilla por su ausencia nosotros vamos a continuación a la gestión municipal para dar cuenta de los principales asuntos abordados en la última junta de gobierno local entre otras cuestiones la renovación del convenio entre ayuntamiento y la 11 el ayuntamiento volverá a firmar un acuerdo con la 11 para ofrecer nuevas oportunidades a sus usuarios en el ámbito laboral según ha anunciado la portavoz del equipo de gobierno ana fernández se realizará a través de proyectos como programas de captación derivación orientación e inserción de personas con el objetivo de alcanzar un puesto de trabajo así como la promoción de campañas de sensibilización a toda la ciudadanía uno de los proyectos más interesantes de esta fundación el convenio que se firmará próximamente tiene como objetivo mantener la colaboración para desarrollar acciones para la promoción la integración social y laboral de personas con discapacidad la mejora de su empleabilidad mediante el asesoramiento y la formación adecuada también la sensibilización del municipio en la necesidad de integrar socialmente a las personas con discapacidad y todas aquellas actuaciones de que la cooperación determinada en este convenio puedan ir aconsejando en un futuro por otra parte también en la junta de gobierno se ha dado cuenta de la aprobación del pliego para las obras de sustitución del revestimiento cerámico del suelo de la piscina del ciudad de cádiz con un presupuesto de más de 68 mil euros sobre la inversión total que ya se está cometiendo en el complejo de 1,2 millones de euros entre otros asuntos también el consistorio ha dado el visto bueno al proyecto y la licitación para la creación del huerto urbano ya anunciado en cortadura y después de dos meses de obras nos asomamos a la zona de la alameda en cádiz para ver cómo recupera la normalidad después de la incorporación del carril bici por la zona regreso a la normalidad en la alameda podaca el ayuntamiento ha dado por concluidas las obras de la implantación del carril bici y el tráfico ha vuelto a restablecerse martín vil ha explicado que durante estos dos meses se ha continuado con la implantación del carril bici con el fin de mejorar los sistemas de comunicaciones de la ciudad a través de vehículos sostenibles el concejal asegurado que todavía faltan por pulir algunos aspectos como la instalación de la señalética vertical la colocación de varias jardineras a fin de delimitar en algunas zonas el paso peatonal y la reposición de instalaciones de alumbrado público y el agua como el canal de educación ambiental en los centros educativos les hablamos precisamente de la iniciativa de aguas de cádiz de volver a llevar a la escuela precisamente eso la programación de el agua en la escuela la educación ambiental se está convirtiendo desde hace un tiempo en una prioridad en los centros educativos de la ciudad y por ello aguas de cádiz ofrece por segundo año consecutivo la campaña el agua en la escuela con estrategias y estímulos recreativos para que el alumnado conozca la importancia que presenta este recurso para el desarrollo de la vida como los niños han sido receptivos al mensaje que desde agua de cádiz se le da de lo que es el agua del buen uso que hay que hacer del agua de de que es un bien escaso de que hay que cuidarla de que hay que mimarla que es de todo que no hay más agua que la que llueve y lo que es más importante como esos niños me llega que reeducan en sus casas este año como novedad esta campaña estará también destinada al alumnado del primer ciclo de secundaria en 38 centros educativos de la ciudad destinado a ellos se han elaborado cuadernillos con fichas y juegos para aprender disfrutando de la importancia de cuidar nuestro entorno desde la más tierna infancia y el pasado jueves víspera del día de difuntos precisamente la fundación memora realizó una iniciativa mensajes al cielo para recordar a quienes ya no están entre nosotros con motivo del día de todos los santos la fundación memora ha querido realizar la actividad mensajes al cielo una suelta de globos para homenajear a los familiares y amigos que ya no están con nosotros han repartido unas tarjetas para escribir unos mensajes y atarlos a los globos que además son biodegradables un proyecto para acordarnos de nuestros difuntos y que ha llenado de colores la plaza de la catedral de cádiz es un acto que bueno que lo que queremos es sensibilizar a la sociedad de que la muerte forma parte de la vida y en estos días que son un poco más sensibles pues cargarlos con una carga emotiva como la que estamos viendo no padre están mi abuela están amigas que se han ido muy pronto y bueno me emociono me parece una iniciativa muy bonita que va a quedar muy bonito porque se llena el cielo de colores y están muy emocionados aquí me parece súper bonito sobre todo que veníamos con los niños y a ellos le ha encantado la iniciativa y para concluir este repaso informativo nos vamos de aniversario el del pabellón portillo bueno pasado presente y probablemente futuro corría el año 1968 cuando el presidente de la diputación provincial del entonces fernando portillo sarfhausen creyó que la ciudad necesitaba nuevas instalaciones deportivas y buscando un lugar lo encontró entre las calles brunete y ciudad de santander un espacio de 4.880 metros cuadrados que en tan sólo ocho meses albergó un nuevo pabellón deportivo con sótano planta baja y primera y que costó 22 millones 936 mil 97 pesetas yo fui uno de los primeros monitores que hubo aquí en el pabellón fernando portillo estábamos carlos duque y yo de entrenador de baloncesto femenino empezamos aquí el baloncesto en cádiz a nivel de todos los colegios las niñas que jugaban mejores las traíamos aquí al equipo del medina de baloncesto y tengo bueno desde que aquí conocí yo a mi mujer ella jugaba a hockey en el cádiz de hockey y la conocí en el pabellón fernando portillo o sea que tengo grandes recuerdos de aquello la entrega del edificio se demoró hasta agosto de 1969 debido a los numerosos problemas que surgieron durante la edificación y es que durante la construcción la ciudad sufrió fuertes lluvias lo que provocaron filtraciones y humedades en la estructura además el presupuesto inicial de 18 millones 474 mil 115 pesetas se incrementó en 4 millones más al tener que añadirle al proyecto inicial una nueva cubierta y la ventilación yo lo asocio a mis recuerdos de adolescencia a los partidos de baloncesto a verlos reconozco que más que a practicarlo pero a los partidos de baloncesto en ese parque maravilloso que había que creo que todavía se conserva a la espera de que se construya por fin el nuevo pabellón y lo asocio al deporte base al deporte de gente joven y sobre todo a los partidos de los domingos por la mañana portillo propuso que estas instalaciones se financiasen mediante una fundación pública o patronato y que todos los beneficios obtenidos una vez se hubiese cubierto los gastos irían destinados a la mejora y a la ampliación de las instalaciones la diputación encargó el proyecto a javier navascués y de palacios la ejecución tras un concurso corrió a cargo de la constructora goycochea sl y el 21 de mayo de 1968 se firmó al fin el proyecto y el pliego definitivo y el 19 de julio de ese mismo año el ayuntamiento de cádiz aprobó la licencia de obras pues yo tengo un recuerdo imborrable morrable tenemos ahí un campeonato de baloncesto de balonmanos tenemos de fútbol van a ir los mejores equipos de cada de la provincia de fútbol y había un ambiente impresionante todos los días la gente en el bar de emilio era un baile de entrada de gente la verdad es que ha sido un paro muy grande para el barrio y para mí se acarga el barrio el pabellón deportivo y no creo que estuviera en tan malas condiciones como para tirarlo yo creo que lo mejor habiéndolo hecho una una horita o algo pero tirarlo y 11 años ya que está esto tirado francamente creo que ha sido un paro muy grande y muy grande no para acá sino para el barrio que lo ha fastidiado aunque el pabellón fue inaugurado en septiembre de ese mismo año la bendición no fue hasta el 1 de junio de 1970 cuando ya curiosamente portillo no era presidente de diputación sino lo era antonio barbadillo entonces el pabellón comenzó a darle vida a la barriada españa en 1983 la diputación provincial cedió al ayuntamiento de cádiz todo el solar incluido la institución provincial y la superficie de lo que iba a ser la ciudad de la justicia ahí llegaba sobre todo los viernes y los sábados cuatro o cinco autobuses de gente que venían de los pueblos a jugar y al pabellón a todo eso y ahora mismo esto se ha quedado muerto todo esa gente todos daban vida por aquí todo el que venía siempre gastaba dinero por aquí pero ahora mismo nada en junio de 2008 cerró sus puertas para convertirse al menos en papel en un gran pabellón deportivo con tres plantas de aparcamiento con una capacidad de 2.500 espectadores piscina terapéutica tres salas de gimnasio y una cancha deportiva un proyecto que de momento sigue paralizado el caso es que 11 años sin la instalación deportiva cubierta más importante de la ciudad que daba cobertura mayor cantidad de clubes y de usuarios y desde el partido socialista pues no tenemos ninguna noticia de que se vaya a cometer nada a corto o a medio plazo nosotros hemos tenido en los últimos años varias propuestas referentes a este emplazamiento una a largo plazo y realmente dando respuesta a lo que se necesita que es la construcción de un palacio de los deportes que venga a cubrir el espacio que ya no tenemos del pabellón portillo y una segunda propuesta más a corto plazo de tal manera que se da respuesta a las peticiones de los vecinos retranqueando la valla que actualmente delivita el solar y que impide el paso de los peatones por por esa zona en septiembre de ese mismo año la empresa promotora san miguel andaluza retiró todos los elementos ornamentales del pabellón para proceder a su derribo la empresa sin embargo no pudo afrontar el proyecto y el contrato de adjudicación lo que provocó que cancelase su contrato con el ayuntamiento en el año 2013 portillo fue una de las víctimas de la crisis de la construcción a ello también hay que añadir que efectivamente en su momento bueno pues diputación gobernado por el partido socialista paralizó incluso aquella actuación fruto de una de las viviendas que había del conserje aquello produjo como he dicho bueno pues esa paralización y el desistimiento por parte del constructor de seguir adelante con la construcción del pabellón portillo pero bueno la cruda realidad es que llevamos ya cinco años y todavía no se ha actuado ni se ha hecho ningún tipo de proyecto en dicho en dicho solar en 2015 el anterior equipo de gobierno anunció un cambio de proyecto menos ambicioso pero sí con la intención de dotar a la ciudad de instalaciones deportivas pero tampoco se llevó a cabo porque se derribó aquella instalación verdad que se puede creer o se puede querer mejorar las instalaciones tal cual están pero derruir una instalación que posibilitaba la práctica deportiva para dejarlo como se dejó en un hueco en un solar pues un poco triste nosotros tenemos un proyecto de actuación dentro del solar del antiguo portillo un proyecto que supone unos 14 millones de euros de inversión estamos buscando la inversión suficiente o sea por la fuente de financiación para poder acometer la inversión es un proyecto ambicioso que da cobertura a todas las demandas que se han realizado por las distintas grupos políticos pero también que satisface las necesidades de la de las personas que realizan deporte de los deportistas de la ciudad la realidad 50 años después de la inauguración del pabellón fernando portillo es que la ciudad perdió un espacio deportivo que se convirtió en referencia nacional la selección española de gimnasia rítmica la de baloncesto o diferentes clubes deportivos vinieron hasta cádiz para utilizar las instalaciones del pabellón denominado con el nombre de un hombre que creyó en cádiz en el deporte y en su gente y antes de hacer la primera pausa de este mirador de hoy lunes nos asomamos al santoral 4 de noviembre aquí podemos felicitar pues hoy es san carlos borromeo que además de felicitar a todos los carlos hay que felicitar porque es patrono de catequistas seminaristas empleados de banca y de bolsa además de san carlos es san agrícola san amancio san emérico san perpetuo y santa modestia entre otras felicidades a todos ellos en este día que se conmemora el aniversario y el día de la unesco la organización de las naciones unidas para la cultura la comunicación la educación y la paz también dicen los calendarios alternativos que hoy es el día de los caramelos y también el día de usar el sentido común solo hoy bueno y en cuanto a nuestro recuerdo musical tal día como hoy hace 50 años de vivo y presentaba bajo su propio nombre su segundo álbum algo que después sería rebautizado como space auditing y por el que pasó a la historia precisamente con uno de los temas más reconocibles de vivo y de aquel disco hacemos la primera pausa y a vuelta de publicidad la tertulia actualidad hasta ahora en este 4 de noviembre san carlos borromeo enrique montiel buenos días buenos días qué tal todo muy bien como estrenamos en noviembre noviembre desde que noviembre de pues ya los huesitos de santa han pasado por qué no es verdad podemos ir en un mes de transición no si saber de los escorpios no soy cuidado cuidado pero no es corpión pero los corpios son todos ya lo creo paulo fernández buenos días buenos días noviembre que te sufiere para mí es un me triste si no sé por qué pero como es la transición el arranque el día de todos los santos día difunto si yo es eso la transición hasta que empiece ya el puente de diciembre que ya empieza a animar la vida pero si ya ya estamos en navidad ahora os contaré de navidad que aquí cualquier año como nos descuidemos apenas estamos enterrando la caba ya estamos alumbrando ya que ha de con la navidad josé maría esteban buenos días buenos días llevamos camino ya de eso de iniciar las navidades antes sí pero bueno es el mes como dice bien paula de transición mes de castaña de nueces y eso y ahora con el cambio climático ya no sabe si es un si es lluvioso no es lluvioso porque los lluviosos son octubre ahora gracias a dios aparece que está viniendo algo de lluvia cuando habían dicho que este tono iba a ser cálido y seco y no está bien nada está bien muy poco pero algo debe caer de agua bueno y saludó a verónica sánchez que este año buenas verónica que no te han embarcado no está inmediatamente que veo que zarpa el cano digo oye irá irá en la tripulación verónica no esta vez no no este año no oye pues escúchame este año además tiene una una travesía bastante curiosa no sí este año con motivo del al inicio de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo pues ellos van a llegar a puertos en los que hace 500 años llegó la expedición de magallanes cercano coincidiendo las mismas fechas era un buen año para verse enrolado y voy a hacer aquí un inciso con noviembre noviembre pero para mí es el mes de mi cumpleaños cuando toca aprovecha aprovecha el 11 del 11 el 11 una semana que fácil que fecha no quiero no quiero escatológica en noviembre porque no sé no sé qué pasó 11 11 la 11 11 de las torres 11 de las 9 fueron las de las torres gemeladas también claro que ocurrió el 11 del 11 si no han equivocado que mi memoria también me traiciona quiero recordar que es el día del soltero el día del sol del soltero de navidad el día del soltero en japón me parece que sí que es por aquello del 1 del 1 del 1 del 1 que es y celebran los japoneses el día del soltero me parece recordar son tantos por eso otro día no me acuerdo pero mira tenemos un motivo para celebrar el 11 del 11 si no nos toca el cupón ya habéis metido la cuña pues nada celebremos que es el cumpleaños de verónica no vamos a estar indiscretos de preguntar cuántos porque lo llevo además muy bien dicho dicho queda felicidades anticipadas y por supuesto el que quiera tener un detalle todavía está a tiempo todo se recibe justo una semana no el próximo lunes una semanita para los presentes exacto exacto pues nada no se me descuide que todo será bienvenido decía anteriormente y no no se me pasa a asomarme al santoral que hoy es san carlos borromeo felicidades a carlos carla carola carola que más carlito carlito carlita carolina no carolina yo creo que carolina va por otro lado quiero recordar que eso pero bueno si no también la felicitamos sólo faltaba y felicitar a catequistas seminaristas a empleados de banca y de bolsa que hoy precisamente san carlos borromeo es su patrón su patrón qué disparo si seminaristas empleados de banca y de bolsa bueno ya quiero recordar quiero recordar que la historia de san carlos borromeo es precisamente porque era un proceder de una familia muy adinerada pero después se dio precisamente a a la vida el padrino 3 vamos el padrino el padrino hoy también es san agrícola san amancio san emérico san perpetuo y santa modestia esa última esa falta el sol los santos la del favorito de pablo iglesias santa modesta santa modesta la modesta y el de san amancio heredía de la unesco que se fundó en el 46 quiero recordar de la organización de las naciones unidas para par la cultura la educación y la comunicación creo tener por aquí en mi calendario alternativo que es el día de los caramelos yo creía que era el día de los reyes pero bueno y el día de usar el sentido común una vez al año no está mal pero hoy porque no lo sé mira pues no he encontrado ese es el más importante de los santos el día de usar el sentido común hoy hay que dedicarle eso pues si sería bueno que empezáramos por ahí por el sentido común bueno sin embargo lo que decía que ya la apuntaba antes a verónica ayer despedida del cano con decías por el quinto centenario de la primera circunnavegación pero también con una motivación científica esta nueva singladura del cano van a tomar muestra me parece que son de 60 puntos de la temperatura del mar precisamente para hacer también un análisis científico de cómo anda el planeta en ese sentido y buscar basura van a buscar también basura efectivamente hasta la Universidad de Cádiz que es muy grande si, si por la Universidad de Cádiz claro y estudio de pronto aparece en las universidades fuera de Cádiz cuando estamos aquí te voy a decir una cosa si la Universidad de Cádiz tuviese que plantearse una exploración como esta del cano no tiene dinero bueno yo creo que para temas de investigación hay una cierta entramos en programas europeos y esas cosas y hay cierta cantidad de dinero ahora hay alguien que dice que busquemos dinero para abalcarse en investigación si viene a Europa uy mira que pronto me dio la coña no, 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 me refiero que la investigación tiene unos nichos de peticiones económicas en Europa muy importantes y a veces no somos capaces de traerlos por acá porque no presentamos propuestas interesantes y además bien justificadas Europa no da el dinero para investigación así como así tiene que estar muy bien justificada ni tampoco para rehabilitar barrios ¿lo vamos a hablar ya? sí, por favor, ya que la he introducido solo faltaba a mí eso me parece una demagogia oye, lo ha dicho el consejero en una universidad, con todo mi respeto en una universidad, el señor Rogelio Velasco en una universidad como la nuestra que tiene cuatro campos pura coincidencia de la provincia porque esta provincia está muy disgregada porque hay comarcas muy potentes como Campos Gibraltar, La Campiña la Bahía y la universidad en el fondo está haciendo cohesión de provincia eso es territorio porque además no solo en vista de acción y docencia es que integramos territorio y acercamos la docencia y la investigación a los requerimientos de los ciudadanos que están en Algeciras o que están en polos industriales por supuesto que si nosotros hacemos un edificio histórico y lo rehabilitamos, ¿qué estamos haciendo? ¿qué se está haciendo cuando hemos rehabilitado los cuarteles y todo el frente de la ciudad? ¿estamos haciendo ciudad, no? ¿o no estamos haciendo ciudad? es la empresa que más rehabilitado en Cádiz en los últimos 30 años ¿la universidad de Cádiz? la universidad de Cádiz rehabilitado en edificios históricos ah, perdón, edificios históricos la oficina de rehabilitación de la Junta de Andalucía imagino que lo va a rehabilitar en este aspecto de docente e investigador para destino, y además incluso para destino deportivo también con las pistas que había detrás de filosofía y letra y eso yo creo que estamos haciendo barrio claro que estamos haciendo barrio y traernos los alumnos del magisterio de nuevo aquí que originalmente estaban aquí encima de Bolívar y de Maneja de alguna manera lo que estamos haciendo es devolverle un poco la falta de economía que perdió la viña y el barrio cuando nos llevamos en ingeniería o sea que estas cosas son muy lógicas el argumento es que los fondos europeos no se pueden destinar a rehabilitar un edificio a lo mejor al consejero no le falta razón y a lo mejor no hay que llamar a la puerta de la consejería de educación a lo mejor hay que utilizar otros fondos de otro tipo que no sean fondos europeos que no sean fondos europeos que no sean granadas granadas rehabilitadas con fondos europeos de cohesión, fede y eso muchísimos edificios históricos porque granadas la universidad de Granada está casi en el centro completamente en 25.000 edificios y han rehabilitado edificios ciertos edificios de Málaga en el centro se han rehabilitado con dinero de Europa en la universidad luego se ha hecho teatino y luego Córdoba Córdoba ¿qué pasa con la rehabilitación de la antigua veterinaria? un edificio maravilloso modernista bueno todas esas cosas se hacen porque además la tendencia de las instituciones como la universidad es hombre no tirar el dinero con edificios nuevos ni irse lejos sino estar cerca del ciudadano porque la ciudad es inútil más habiendo edificios que son antiguos que se pueden recuperar para la ciudad si tuvieras un más dinero ya estaría instituto pesquero que se llama Náutica Náutica que es de la Junta ya estaría arreglado oye pues lo que nos queda también vamos pensando que va al cárcel vaya adelante Enrique ¿qué te parece? yo yo no soy técnico como José María ni tampoco estoy al tanto de la normativa yo siento siempre es que se perjudica el interés general el interés del ciudadano por las desavenencias de tipo ideológico político quizás si el en vez de estar hablando de Paco Piñella estuviéramos hablando de otra persona todo sería miel sobre ajuelas y si y si fuera a lo mejor la Junta de Andalucía que Francisco Piñella el nuevo rector acaba de llegar tampoco le doce si no lleva ni 100 días pero a lo mejor si habría otra disposición y si la Junta de Andalucía no estuviera Juan Manuel Moreno y estuviera otro pues a lo mejor ya oye mira pues sí un convenio de colaboración y lo vendemos entonces claro como desgraciadamente pasan unos pasan otros y todos hacen lo mismo esto es una cuestión de enemistad ideológica pues yo soy una persona decepcionada al respecto de este tipo de cuestiones pero lo de Barcalce ya estaba comprometido con la administración anterior pero el consejero decía el argumento del consejero cuando estuvo el otro día en el 40 aniversario de la Universidad de Cádiz que yo estuve allí y estuvieron hablando él y el alcalde es que no hay un documento oficial de petición es decir la anterior junta y el ayuntamiento habrían hablado en ese momento pero lo habrían hablado pero no existe un requerimiento oficial una petición oficial entonces el consejero y el alcalde de hecho allí quedaron para tener una reunión los dos porque no había él decía que el consejero decía que no tenía ninguna petición oficial de nada que ellos han buscado y que no hay ningún documento oficial que diga qué hacer con Barcárcel o lo que solicite con Barcárcel porque dicen estamos estudiando el proyecto estamos estudiando el proyecto el proyecto es un pedazo de masacote importante no, no, pero no están estudiando proyecto ni nada porque realmente no existe proyecto según ellos no hay proyecto oficial ha habido un concurso la Junta de Andalucía nos dio un millón de euros para pagar los honorarios del proyecto de Barcárcel algo menos 800 o no, se han gastado algo menos pero nos dio un millón un millón de euros nos dio a la universidad no, no, no no fue él exactamente no hombre por precisar es verdad era un poco confuso quisiera yo que eso era un que bien te lo han pagado eso es una bonificación nos dio pedimos dinero yo lo calculé en un millón y medio y Eduardo González Maza el resto del anterior lo dejó en un millón aclarando un poco los gastos como siempre y lo que ocurre es que al final esto nos lo dio Susana Díaz como una continuidad de una inversión que iba a venir se redacta el proyecto se saca el proyecto básico importante que se ha ganado un Paco Reina un gaditano que vive en Sevilla un magnífico arquitecto y ese proyecto se ha mandado a Sevilla entonces el hecho de que haga un papel podría ser diciendo bueno que estamos en unas labores burocráticas pero es que ha dicho no va a haber dinero para Barcárcel porque no está en nuestras prioridades y porque entendemos que es mucho dinero que si nos ayuda la Junta si la universidad lo hacemos es decir que no hay pero él no dijo que no hubiese dinero para Barcárcel sino que realmente que no había una petición oficial y que por eso la Junta no se había planteado el tema el tema es una gran inteligencia si eso es verdad eso es una gran inteligencia si no puedes tener el proyecto que tú quieras y gastarte el dinero que sea en hacer proyectos pero si después no elevas la solicitud a la invitación eso es para estudiar ¿qué sentido tiene que la administración librara el billón de euros para que existiera el proyecto? porque ese proyecto es un borrador no es un proyecto oficial bueno pero según la Junta a mí me suena si fuera así que yo creo que hay papeles porque está el proyecto en Sevilla cuando está estudiando la dirección general de universidades me consta que es una excusa porque además es una excusa cuando ya se entra en el gobierno andaluz el PP con eso el otro día un dirigente importante del PP me dijo no, no eso es un tema de ciudadanos me dijo hombre por favor preocuparos de este tema que es muy importante que no es cuestión de mañana es cuestión de tres años porque nos dan el dinero pero poco a poco y como yo dije en otra tertulia se adjudica a la alemana o sea se adjudica a una empresa sabiendo que va a cobrar en tres o cuatro años y financia la obra en los dos años o año y medio que necesite la obra claro ¿qué ocurre? dice no, no eso es un tema de ciudadanos y eso suena con perdón a escaqueo segundo cuando entró en la Junta en temas de universidades dijo que había muchas universidades y había muchos títulos cercanos que había que rehacer el mapa de titulaciones de Andalucía ¿no os recordáis? entonces todo eso suena como ha dicho bien Enrique a que aquí tema es un político y yo creo que el tema político no lo quiero decir porque puede dar insusestibilidades es que bueno vamos primando a lo mejor a otro tipo de docencia superior en manos de lo mejor de otros inversores que no los públicos pero vamos a que mañana salga publicado en los medios de comunicación la solicitud por escrito sellada en el registro ¿su tema burocrático? y entonces no, no, burocrático no perdona es que es el inicio del expediente administrativo entonces si es verdad que no se ha presentado esa solicitud para solicitar fondos o lo que sea eso es una negligencia ahora si se ha presentado y está el sellito se pone la cara colorada a Rubio Velas pero que Enrique el expediente se inicia cuando pedimos dinero para una inversión que se llama Valcarce y lo primero que se te toca es el honorario de proyecto una vez que está el honorario de proyecto está el expediente abierto se sabe que después del proyecto viene el de ejecución y luego viene la obra luego ese expediente está abierto en Sevilla no podemos decir que falta un papel ¿pero está aprobado la ejecución? y si falta un papel seguramente que el nivel a nivel de consejeros y a nivel de rector la excusa no sería un papelito la excusa sería que son 20 millones vale, de acuerdo 20 millones pues mira en un año no te lo puedo dar en dos años no te lo puedo dar porque además no sabemos si vamos a hacer planes plurianuales o a las universidades se va a dotar pero es que se está dotando a todas las universidades públicas con muy poco dinero no es solo un tema de Cádiz bueno entonces es un repensamiento del sistema de las universidades públicas que lógicamente yo estoy de acuerdo con que se vuelva a pensar el mapa universitario pero bueno que se ha creado aquí porque realmente somos ocho provincias y las dos universidades que tenemos como la VIDE y la Internacional de Baeza de Baeza y de VDA bueno están en varios sitios están también en Sevilla la Internacional tenemos 10 universidades en Andalucía vertebran el territorio están más cerca del ciudadano pero bueno eso lo hemos heredado no hemos hecho nada porque a Sevilla y a Granada no les falta nunca nada porque tienen una gestión económica importantísima y generan muchas pluralías pero universidades como la de Cádiz con cuatro campos que nadie ha entendido el territorio y que nadie ha entendido porque la democracia es la que dio valor a los cuatro campos no fueron rectores fueron Sevilla tiempo de Borbolla cuando viene Pacheco cuando viene mucha gente porque al final hay un juego de ajedrez con Patricio también en Algeciras todo el mundo quiere una universidad yo quiero una universidad de Reyes y se les dio eso es la democracia entonces ese juego hay que entenderlo no pagándonos por alumnos sino pagándonos por lo que estamos nosotros dando a la sociedad cuidado porque a lo mejor también llega Sevilla y dice yo quiero también crear aquí cuatro campos como este porque tenemos el modelo no, tienen dos campos tres, no tienes tres centro, Mercedes y Cartuja los mismos no es comparable claro que no es comparable si llegan bicicletas allí aquí no puedes llegar en bicicletas ni a Puerto Real ni a Puerto Real ni que me estuviera leyendo el pensamiento estaba leyendo ahora mismo que el problema de la conversión con los campos desde la bicicleta hasta la U2 es titular precisamente de la movilidad que también se quiere plantear la UCA plantear mejora en cuanto a la beca de transporte el tema de la movilidad incluso lo que sí parece un poco sangrante ya no digo entre los cuatro campos entre el campo de Puerto Real y el campo de Cádiz no sé cómo no hay una conexión mejor cómo no se han adaptado ciertos medios de transporte y ciertas comunicaciones considerando que nos distan cuántos siete kilómetros menos en el año no llega un coche por el puente son siete minutos increíble de campo a compo por eso te digo o sea que siete, ocho minutos el tema como siempre perdonad no voy a monopolizar pero como fueron objetos de mis trabajos anteriores con los temas de infraestructura el problema del transporte público entre el campo de Puerto Real y de Cádiz que para mí ya es el campo de la bahía de Cádiz para mí es el campo de la bahía de Cádiz yo siempre he hablado en ese concepto porque hay que hablar en una área metropolitana y además un campo que está tan cerca del otro complementario en algunas circunstancias ahora me dirán alguien entonces no te lleves el magisterio para abajo pero bueno es un campo que uno tiene su vocación tecnológico-científico el de Puerto Real y humanístico-sociológico y de Ciencia de la Salud el de Cádiz pues siempre hemos tenido graves problemas del transporte diríamos privado-público o sea el transporte de la bahía el consorcio cómez y toda esa historia pero de verdad cuando se hace el puente nuevo todo el mundo dice es que hay una cuesta que cuesta mucho otro yo no he visto ciclistas que se quejen con las nuevas bicicletas que hay de las cuestas pero que el Carranza estamos hablando de que el Carranza puede tener de pasarellita y eso pero ya hace tiempo que se dijo eso el Carranza de hecho nuevamente y no creo que esté en el proyecto de los 15 millones el tema pero es que llegar un alumno de Puerto Real aquí porque hay troncales pero hay también obstativas y hay obstativas interesantes que pueden servirle a los alumnos de Magisterio pues es interesante ver algo de química o algo de física o lo que sea o ciencias y entonces es interesante que además hubiera oportunidad de que un chaval cogiera una bicicleta y cogiera el carril bici que ya lo tiene rápido y esté en el campo en menos de 10 minutos mira la asamblea ciclista de Bahía de Cádiz de hecho ahora que hace poco hemos conmemorado los 50 años del puente Carranza y que se anuncia una revisión en profundidad plantea también la posibilidad de crear un carril bici en el puente Carranza bueno es una posibilidad considerando que tenemos los dos no creo que sea muy deseable el carril bici por el nuevo puente incluso por la plataforma transviaria porque la pendiente es de Aupa por mucho que tú digas la pendiente es de Aupa José María hay que tener gemelos pero las bicicletas tienen su reductora como reductora que tú vas de las framposas estas no, no, no bueno las eléctricas también pueden ser porque no pero es un tema de ¿qué reductora? ni reductora ni reductora ni reductora ni reductora ni reductora pero de los que llevan motorcito de los que navega poca vela que tú también metes el motor me refiero que los piñones cambian con muchas pedales o muchas pedales avanzan poco poco a ti te quiero ver yo remojando yo de patinete eléctrico también el patinete eléctrico para subir no es tanto pendiente es verdad que los dos carriles los dos carriles llamados a ser plataforma transviaria del segundo puente están infrautilizados eso sí que es cierto y a lo mejor se podría dar un sopar al carril bici pero sí como se contempló en su día para agilizar precisamente el transporte público claro y siempre han dicho el viento y cuando hay viento fuerte pues hay que limitarlo no se puede pasar y ya está te lo meto muy sencillo oye una vela un windsurfing windsurfing de tabla con ruedas como el windsurf claro tal cual y aprovechar la energía eólica oye por cierto he estado viendo antes en las noticias que ya después de dos meses han concluido el tramo del carril bici hablando de carril bici por la Alameda y aquí si no nos quejamos por la construcción del carril bici por la Alameda nos quejamos por los badenes hoy de hecho empieza se cambia la circulación del tráfico por San Antonio para precisamente la instalación de un nuevo de un nuevo Badén también tenemos el problema es que el Badén saliendo de veedor a la derecha de Buenos Aires a la derecha no, veedor a la derecha resulta que lo han hecho tan caída que da el cartel el bajo de atrás da los adoquines y ha roto más de uno pero es que lo han colocado muy mal pero es que además yo ahora me quedo aparte de la pista de hielo era el tobogán de la pista de hielo era una avanzadilla no, tienes que ir el que ha hecho el Badén desde luego se ha ido un poco la mano ¿no? aquí no hay responsables no lo sé y luego por otro lado están colocando Badenes de asfalto de asfalto puro en el circuito de bicicleta uy, lo de asfalto puro como ha sonado sí, muy mal yo siempre he sido un defensor de la Doquín en el casco histórico en la ronda un Badén de la Doquín queda regular ¿no? hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien desde su solera nos hemos llevado mucho el paso de peatones hombre, tiene prioridad el peatón y va a la misma altura y yo no sé supongo que si eso sea un tema de movilidad o simplemente hay que deprimir los adoquín y el acerado para que llegue esto de la calzada y pases ¿no? pero el tema para limitar la velocidad en el casco creo que por el efecto de esos Badenes nuevos de asfalto completo ya no es solo el carril de las dos calzaditas que se pone es de aquí para allá negro un manchonazo churretoso un churretoso ¿no? hombre, yo que creo que esas cosas hay que hacerlas con más sensibilidad no lo he visto si, yo he visto el del barandro entonces 20 kilómetros es máximo el que está enfrente justo del barandro lo vi yo el sábado pero el que quiere que le ponga una moqueta la velocidad en el recorrido de la ronda máximo son 20 kilómetros pero no siempre se respeta bueno, pues multa hay cámaras para eso pongo esta cámara y evita lo del claro en cuanto nosotros nos acostumbramos a que hay que ir a 20 kilómetros por hora que en el coche tal como va el tráfico es normal salir del casco a 20 kilómetros por hora ya está luego ya que ir al puerto son 40 pero que 40 también en la zona industrial y hasta que no llegue incluso 30 por aquí esas cosas son de cultura el tráfico pero vamos que tú quedas más visual que otra cosa también visual también visual pero yo creo que vamos tanto badén tanto badén eso no es necesario eso es dinero y luego el badén del San Antonio hay que cogerle lo de las multas es mucho mejor es mejor una multa que un atropello es verdad es que estamos escuchando lo que dice Enrique se supone que eso está puesto precisamente para evitar atropellos el peatón va a 3 kilómetros y medio por hora más o menos 3 kilómetros por ahí o 4 depende porque el peatón vamos a ver hay un estudio de la universidad de Wichita que dice que el peatón al llegar en el paseo de peatón se arroja a una velocidad de 7 kilómetros por hora de cabeza como si fuera Santillana rematando un córne ¿sabes? entonces tienes toda la razón hay verdaderos hábitos pero es que ahora ya no se va a dirigir porque cuando ves un escalón casi para psicológicamente tú de andar y ves ahora cuando vas a rector te vas a coger más eso va a tener está muy bien porque los chavales ponen un salón con los skates yo el devedor en concreto ahora que viene la pista de hielo y el tobogán este de Navidad a lo mejor podrían hacer algo ¿eh? tú lo aprovechabas ¿a que sí? seguro yo creo que más de uno y además eso genera problemas cuando llueve fuerte porque eso limita las salidas y correntías de las calles hacia los sumideros y cuando haya problemas vamos que viene un tsunami es un distribuido es un distribuido que es un distribuido fluvial yo no he visto casos casos de o sea hay que dejar pasar pasar agua pasos de agua por el medio de los badenes porque en la plaza de San Antonio tiene unas pendientes que se recogen naturalmente no es lo que pasa con tanto badén no es lo que pasa oye por cierto he visto un informe aquí del CSIC hablando de urbanismo que por cierto el día del urbanismo no sé si esta semana creo que sí creo que es el jueves o esta semana la que viene el día mundial del urbanismo bueno pues he encontrado aquí un informe del CSIC que habla de dos tipos de ciudades bueno y después con su variable hay un tipo de ciudad que sería el tipo de ciudad de cebolla y el tipo de ciudad racimo de uva dicho así dice esto que por donde va bueno lo explico lo explico el de cebolla sería más o menos el que tiene círculos concéntricos el de cebolla sabía que saldría digo el de cebolla sería como círculos concéntricos que van desde el centro más o menos exacto y el de racimo es el que tiene muchos puntos de interés dispersos de resultas de este estudio habla precisamente el informe del CSIC que las ciudades compactas dicho de otro modo las cebollas son más sostenibles que las dispersas claro son más fáciles de poner de articular medidas como las que estamos contemplando incluso de badenes José María ya te digo es más fácil los badenes en la ciudad de cebolla no me piques que las ciudades no, pero es curioso digo yo hombre, realmente Cádiz no es exactamente una ciudad cebolla el centro sí sí lo es el centro sí lo es es complicado el tema de cebolla hay que entenderlo como que normalmente en el proceso de crecimiento de las ciudades las ciudades son históricas y las ciudades históricas nacen en un centro centro que no se pierde porque además es lo que le gusta al ciudadano como identidad de la ciudad fundamentalmente y van creciendo los barrios nosotros la llamamos mancha de aceite cebolla por mismo si queda mejor cebolla fíjate lo que te digo pero la mancha de aceite va porque no es tan concéntrica como una caja de cebolla entonces se van abriendo ahí alrededor y eso es Baeza Úbera Sevilla el tema del aceite grande ciudad el mejor aceite de Úbera las lomas se tenís entonces es verdad que a efectos de lo que se está estudiando en ese tema que es la movilidad eso es la movilidad en las ciudades compactas es mucho más económico porque los trazados y las distancias son menores claro pero bueno se hicieron muchos estudios por los ingleses o Howard y esta gente de las ciudades jardines y eso de las que nacieron las ciudades americanas donde evidentemente no compares con Los Ángeles Los Ángeles es una ciudad que mide 180 kilómetros de arriba abajo por 80 kilómetros de ancho y sus calles no son calles son autopistas de 7 u 8 carriles en los que está limitada la velocidad a 55 millas por hora son 90 kilómetros 90 kilómetros no verás a ningún americano que vaya más de 90 kilómetros por hora porque en Estados Unidos no se puede conducir a más de 90 kilómetros y eso ya lo tiene asumido fíjate tú que en una autopista en nosotros digamos 90 kilómetros por hora cuando esas no son nuestras nacionales nada bueno pues porque es mucho más económico genera menos contaminación si los recorridos son pequeños pero yo ese estudio es muy especializado en el tema de movilidad yo creo que las ciudades yo siempre lo hablaba pero un argumento más en favor de la movilidad de Cádiz que el volumen de la ciudad las ciudades no deberían de medir más de 100 150 mil habitantes como Cádiz pero lo que pasa que Cádiz pues Cádiz va para abajo ya vamos por menos de 116 Cádiz tiene un casco histórico Cádiz lo que pasa es que tiene un crecimiento en Cebolla en el único espacio que le quedó que es Puerta Tierra pero si tú estudias Puerta Tierra va creciendo también va creciendo un poco en ese casco y en el mar no pueden porque se quejan los ecologistas bueno digo que es un argumento más precisamente para la mejora de la movilidad en Cádiz y la movilidad sostenible que es verdad que yo creo lo hemos dicho muchas veces el casco antiguo realmente es muy fácil es muy manejable es fantástico el casco antiguo que tenía que ser peatonal todo porque tiene tela el que se meta con un coche en el casco antiguo a cambio de porque te cuesta la propia vida por eso muchos criticamos que se hicieran aparcamientos dentro del casco histórico al menos en el centro en la periferia del casco histórico debe haber minibuses eléctricos que lleven al ciudadano rápidamente de un lado a otro minibuses no autobuses grandes minibuses como en Granada 15 o 20 personas en Granada y minibuses que te suben eléctricos y para eso se hizo para eso se hizo los carriles de asfaltado para evitar los ruidos en tiempos de Teofilo Martínez a los señores que vivían en el casco pero ahora si le ponen madene pues los frenazos y los pitos pues se van a notar más ¿tú crees? bueno a lo mejor se disuade y se coge menos se coge más la bicicleta y menos el coche pero es que debe haber menos coche en el casco andando o sea que al casco no deben llegar nada más que salir y entrar los residentes que por necesidades de trabajo ¿al final vemos como en Cádiz lo de las matrículas pares y impares en el casco antiguo? no yo creo que hay que hacer los aparcamientos disuasorios del vehículo externo en las entradas puerta a tierra y la carretera industrial el puerto debe ceder espacio para el aparcamiento y deben hacerse aparcamiento debajo del jardín entre puertas tierra y la estación porque ese es su sitio la gente llega allí y su ticket de aparcamiento le permite ir gratis en un autobús del urbano de Cádiz y le permite el 25 el 30% de los taxistas más barato tú pagas ese aparcamiento que tampoco debe ser caro es que ese es el problema y andando además es que desde la estación desde la aduana aparcamiento como te pases dos horas se te va un dinerán el ciudadano gaditano utiliza el coche muy temprano si tiene que trabajar fuera que es muy poco tampoco porque vienen más aquí que aquí y de otra manera tú lo utilizas el fin de semana que sales muy temprano por la mañana para salir un poco de paseo pero el ciudadano de Cádiz que debería estar en los aparcamientos de San Antonio y de Santa Bárbara para ellos a un periodo de 40 años o lo que sea y pagando una cantidad no tendría por qué pasar por el casco histórico y la ronda es fácil ¿y con los turistas que hacemos? los turistas no necesitan coches no que coches necesitan turistas el turista llega con el autobús a la estación y un paseíto en Venecia no hay coche no, pero eso lo faltaba bueno, pero es que te llevan en canoa hasta donde te llevas y tú con tu camisita tienes que ir hasta el hotel donde estés a Venecia me he llevado la piragua no te digo yo que también comparando que es un casco histórico que es peatonal y que no tiene distancia como para morirse bueno, veremos a ver decía lo de los turistas porque estoy viendo también la recta final de este 2019 que va a ser un muy buen año también no solo desde el punto de vista turístico en general sino desde los cruceristas he visto que vamos a cerrar también este año con más de 300 escalas de cruceros digo yo que esto será positivo ¿no? hombre, lo mejor es que se van quedando yo estuve el jueves pasado y había dos cruceros y estaba acá de imposible vamos, imposible para mí que estoy acostumbrada que cuando voy andando hay porque de turistas con visitando la ciudad en el mercado era fantástico Enrique eso es lo que iba a decir que lo ha dicho es terrible o digo que es maravilloso ya lo he dicho que es maravilloso ve Cádiz lleno de turistas y de gente que ya no se van como se iban al principio que veía tú los autobuses a pie de crucero y iban hasta Córdoba muchos hace la excursión pero a mí bueno a mí es que me gusta andar y me gusta andar tranquila no me gusta hay que cambiar la ruta claro pero se cambia la ruta no importa por eso digo yo cojo paseo marítimo que por ahí va muy poco Capo del Sur y ya me cuelo por Santa María si tengo que ir para Plaza de San Juan de Dios o por Catedral si tengo que ir para Plaza de las Flores ya voy cambiando la ruta y porque dice bien un poco Enrique que el crucerista a día de hoy sigue siendo una ventaja no un problema hombre yo creo que hay gente que no le gusta ese turismo y que igual que se está viendo en otros lugares de España ya pero hay gente que por su repito si el problema al final siempre es la ideología no queremos una ciudad libre de turismo que ensucia que tal que igual bueno no Cádiz debe vivir como una de sus patas de sostén económico del turismo debe desarrollarlo y potenciarlo estaba pensando antes con estos alegatos contra el tráfico urbano dentro del casco histórico que pasa con los autobuses turísticos también y aparte si vienen personas de una edad mayor pues seguramente no estén disponibles para caminar cuatro o cinco kilómetros y en algún momento tiene que haber un servicio de taxis que los lleve de una punta a otra del casco histórico que para nosotros a lo mejor andar media hora o tres cuartos de hora es un paseíto y para otra persona con una edad importante o con dolencias o alguna minusvalía incluso física puede ser un suplicio yo creo que que tenemos que tener siempre abierta la mente a ver todas las posturas nunca llueve a gusto de todos pero bueno esto es una cuestión como dice hoy el día de sentido común de razonamiento de usar el sentido común poco pide poco pide el día ¿tú eres favorable a los cruceros Verónica? sobre todo a irme de crucero yo soy favorable al turismo en general a ocupar un crucero claro porque creo que cuando viene el turista de fuera decimos viene de fuera pero nosotros también somos turistas sí sí eso es lo que decíamos claro y a nosotros nos gusta que cuando salimos a otra ciudad nos traten bien y tener facilidades a nuestro alcance y lo mismo le tenemos que ofrecer a los que vienen de fuera yo creo que de eso se trata ¿no? de poner en valor una ciudad no estamos hablando de si nos gusta más o menos estamos hablando de poner en valor Cádiz y mostrarle a la gente lo que tiene mira, estábamos hablando antes de población perdona es importante porque además en redes sociales los cruceristas en el boca a oreja van poniendo la nube del conocimiento de Cádiz en el mundo que es importante a los efectos llamadas que tiene y luego lo más importante el resultado hace 10 años nos decían los que llevaban temas de crucero y el puerto de esos que se gastaba el crucerista 12 euros con 7 que eran unos zapatos y casi una copita nada más ahora se gastan 40,7 eso no es ni más ni menos que una dinámica de que la ciudad ya se ha puesto en tono al crucerista le está dando lo que pide y hay que seguir o ha subido el precio no, no, no porque se está adaptando precisamente yo creo que ya vemos cruceristas que prefieren comer en Cádiz porque hay ofertas en la calle Plosis y aunque tengan el comedor inmediatamente al lado porque es que lo malo y lo bueno de este puerto es que el edificio náutico aparca allí y lo tienes al lado es que bueno se están gastando más dinero y no solo eso lo que pasa es que adentro no van a subir los museos pero yo soy a favor de que haya mucho turismo porque es verdad cuando hay que ir por la calle Ancha pues no vaya por la calle Ancha te va la subida de los museos que es el euro ese que se está pidiendo o tres euros pues yo voy por todo el mundo y me cobran más de tres euros y no pasa nada y en Barcelona un euro en cualquier sitio la tasa turística en el hotel no solamente en el museo en el hotel le echan un poquito de cara al tema y al final son muchos euros a final de mes yo estoy muy a favor del turismo únicamente hay que regularlo es verdad que en un momento dado no me veis muy a favor no se tiene que estar se tiene que estar a favor hombre que si se ponen todos los fritur a la vez y todos los guías a la vez en la calle Ancha pues posiblemente tengamos problemas de atasco y de problemas porque hay gente que trabaja en la ciudad pero hay que hacerlo mira ya que lo estoy apuntando pagar por el patrimonio la cuestión del que se está planteando la Junta de Andalucía en cultura el cobrar por ciertos espacios por museos y tal a mi no me parece tampoco muy descabellado es más me parece como decía Enrique un poco lo normal salimos de aquí y no nos planteamos ir a ningún museo pero si están padronando la Bahía de Cádiz entra gratis Bahía de Cádiz no habla de la ciudad Bahía de Cádiz o provincia de Cádiz y ponemos también lo mismo es poner en valor lo que tenemos a lo mejor si en realidad no tiene que pagar 3 euros por entrar en el museo entonces se da cuenta de lo que cuesta mantener el museo exacto no lo sé pero los turistas se llaman la atención diciendo ah esto es gratis los extranjeros yo cuando vine de Madrid yo llevo 7 años aquí yo cuando vine de Madrid yo flipé pero como puede ser te vas a Bael o Claudia por ejemplo la entrada no, no gratis como va a ser esto gratis hombre no sé por lo menos un euro aunque sea de testimonial no, no, no 3 euros o sea 4 o 5 dependiendo de la calidad y la especificidad del recurso turístico hay que hacer un proyecto económico y determinar y que sea sostenible a lo mejor en un porcentaje alto con lo que aporta la gente que va a verlo no que sea algo disuasorio no, no, no al contrario claro no, que a lo mejor lo gratis no se valora se lo dicho lo cual que es que yo yo y en ese sentido discrepo la gente de la provincia de Cádiz no tiene que pagar por ver su museo porque ya paga impuestos en la catedral ahora, diferente es que tú quieras dar una donación un donativo lo que sea pero del exterior por supuesto un precio que no sea disuasorio que sea una cosa que lo paguen con normalidad con tarifas para mayores de 65 y niños y oye y es una manera de utilizar ese aporte económico para tener el patrimonio en mejor estado cuántos monumentos cuántos edificios están que se caen apedados bueno me vas a sacar ahora entre catedrales imagínate cuántas cosas se podrían hacer si que hay una afluencia de me invento la cifra 20.000 turistas pues a 3 euros fíjate el dinero que hay para hacer para reponer cristales imagino yo que eso un poco no entre catedrales después iremos entre catedrales vamos a la catedral que creo recordar que sigue siendo el monumento más visitado entrar a la catedral creo que no cuesta salvo exposiciones puntuales pero si por ejemplo la visita a la torre la visita a la torre tuvo un ticket de 3 euros para el externo el gaditano no paga nada tiene posibilidad de ver la catedral ver la torre de oeste la de levante y tiene también la posibilidad de ver el museo catedral de contaduría que es excelente es muy bueno hay que cobrar yo soy de la opinión que hay que cobrar y 3 o 5 no importa y además los demás de 65 no pagaríamos los menos de 18 no pagarían también había los días grandes y había esas cosas yo creo que pero es que eso en cualquier país los que viajamos muchísimo yo me hincho a pagar en todos los museos y no 3 euros que tú dices ah este museo de Holanda o lo que sea bueno lo que pasa que en Holanda te dan por 30 euros te dan la posibilidad de visitar 70 museos esas cosas son las que hay que hacer en Cádiz tú pagas un ticket bono la tarjeta turística no sé si en Cádiz hay tarjeta turística yo como el pase se hace en Nueva York o en Londres no sé si lo hay que tú puedes entrar en todos los museos para 25 o 30 euros y tienes 2 o 3 días para ir a ver todo lo que quieras pero ya tienes un ciego pagado creo que se puede no me da idea aquí a los responsables por ejemplo lo que si pagamos y yo siempre que viene alguien de fuera me gusta mucho subir con ellos es subir a Torre Tavira la gente paga no sé si son 6, 7, 8 euros lo que un espectáculo y consideras que merece la pena y claro y lo haces los empresarios turísticos que quieren agregar horarios itinerarios no se han puesto de acuerdo pero es verdad que otro productor turístico es la iglesia no solo en la catedral sino en cualquier iglesia porque aunque ahora en Sudamérica que ya he estado todas las iglesias están abiertas y gratis y tú ves y están abiertas toda la mañana hay un señor o dos que están vigilando no tienes que pagar nada la iglesia la iglesia no paga nada pero porque no va a cobrar por entrar a ver la piedad o va a entrar por ver bueno, el oratorio el oratorio creo que va a pagar no, el oratorio si hay que pagar no, 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 no no, no, no tenemos ahora porque lo gestiona una iglesia una iglesia fantástica San Francisco lo que sea que fuera del horario de hora de misas se podía cobrar algo y ese dinero como lo ha dicho Enrique ese dinero esperemos que ese dinero si se coloca se destine y no vaya a caja única que los dineros de cultura van a caja única y se pierden porque yo la Junta Andalucía no he visto ningún cartel restaurando algún edificio privado o público desde que está muchos años desde que yo recuerdo por ejemplo algún proyecto en la iglesia en la catedral vieja en la catedral vieja hace muchos años bueno el tema del barroco y en uno exacto y en uno cultural y aquello no pero ya hace una temporada se truncó el tema lo digo porque fui testigo además de aquella propuesta de director general que me hicieron y esa historia de cuando llega Carmen Calvo el plan general de bienes culturales que establecía prioridades itinerarios para restaurar monumentos en toda la Andalucía pues se metió en un cajón nosotros restauramos muchísimo ayer el fin de semana que hemos estado en la academia en Sanlúcar hablando hace 23 años de la O uno de los edificios una iglesia más factuosa que tiene esta Andalucía y España porque en el Mudeja y el barroco bueno pues ahí se destinaron 300 millones de pesetas 60 mil euros de ahora como quien dice bueno y no se ha vuelto a echar dinero entonces yo comprendo que hay mucho patrimonio privado que es de la iglesia y hay que ayudarla y hay que hacer más sinazgo con ella ella no puede hacerlo todo porque es un privado que no tiene dinero para todo pero es verdad que en toda la Junta Andalucía debería retomar los programas además aquello le granjeó al PSOE muchísimos votos muchísimos votos entonces esperemos que la Junta Andalucía ahora vuelva de nuevo a invertir parece que bueno podemos replantearse el problema apuntaba Enrique precisamente asomándonos un poco al campo del sur no de la catedral sino el espacio entre catedrales 20 años cumplidos y el estado es lamentable lamentable pero es lo de siempre que no se le echa dinero y las cosas hay que mantenerlas para después cuando lleguen los 20 años pasen los 20 años no haya que casi hacer lo nuevo claro y entero otra vez sino hay que tú haces algo y después que presupuestar no el mantenimiento y entonces ya verás que bueno que a no ser que pase algo especial y tengas que poner mucho más dinero no te cuesta tanto ahora 20 años y ahora que necesitas para arreglar aquello cuántos millones necesitas para arreglar aquello si lo hubiese hecho poco a poco no se hubiese llegado a esto hay mucho vandalismo pero es que para mí entre catedrales fue una gran equivocación de mi amigo Alberto Campo Baeza yo creo que ese edificio se hace porque hay que proteger una visita de los mejores restos arqueológicos que tiene en la ciudad que parece que pasamos desapercibidos porque están allí las dos réplicas de los sarcófagos y nada más pero que hay que ir a la tumba del rey fenicio y está todo el asclepion y está todo el gran conjunto vinculado al teatro romano con los ritos y esa historia el templo de Apolo y de Escolapio y esa historia y eso no se ve y además eso se ha roto pero es que no se puede ver es que no se puede ni ver que se hizo la obra para eso sí, sí, eso sí esa era la intención que también junto al edificio del obispao abajo de su suelo que estaba la casa del obispo no se ha resuelto bien el tema de la impermeabilización aparte de que somos unos vándalos y tiramos piedra de los cristales quizás a lo mejor lo que había que haber hecho es algo un edificio más adosado a ese nivel pero claro el obispao a lo mejor no querría pero es que es de verdad lo de los catedrales es un edificio de hierro para ver el mar si el mar se ve perfectamente de paseo para el ritmo yo lo he hablado mucho con Alberto me parece que es un juguete arquitectónico muy bello muy bello hombre, le han dado la medalla de oro es uno de los mejores arquitectos que tenemos en España y posiblemente el que mejor trata la luz del mundo del mundo o sea que yo voy a yo le auguro un Plitzker dentro de nada Plitzker es el premio Nobel de Arquitectura porque Alberto hace unas cosas bellísimas pero lo que ocurre es que cuando nos vamos y lo hacemos desde Madrid o de Sevilla las cosas en Cádiz no sabemos que en Cádiz la diocentracia del mar y la forma de entender nuestro edificio con el mar no es subiendo ni bajando ni eso no, a ti te han dado un proyecto para hacer una cosa a ese objeto a esa función para pasear está el paseo marítimo bueno para ver más no comparto tus criterios ya te lo digo no, ya pero me refiero que hacemos juguetes veo que en el mundo de la arquitectura es igual que en el de la abogacía y el del periodismo probablemente peor, peor pero yo me refiero a que se ha gastado ahí casi, ¿cuánto? uno con siete o dos con algo millones de euros para un objeto que se utiliza para ver un tema cuando viene la danza la música y realmente allí sube la gente muy poco y se hace el paseo no estoy de acuerdo contigo el otro día pasaba yo por allí y estaba aquello de bote en bote bueno muchas chavalerías muchas chavalerías se siente a ver el mar bueno, tampoco me senté con ellos yo iba de paso no sé de qué te lo estaba la conversación de los jóvenes cuando tú no, no, no cuando pasas al lado del Torre del Sagrario no se puede visitar pero son dos millones de euros dos millones de euros pues Balcarce vale 20 claro si ya pero tiene una utilidad luego posterior importante para la ciudad que es la enseñanza superior lo que ocurre es que en el tema de Alberto el fin primordial que es por lo que yo critico que era la obra que se iba a hacer en Balcarce entre catedrales era visitar los restos arqueológicos y ponerlo en valor y no es y hay una cosita que no entra la gente no entra y aparte bueno lo mejor que se hace es que la gente es que la gente no sabe ni que eso existe porque yo porque lo estás diciendo tú y me estoy enterando porque yo paso andando y veo los dos sarcófagos allí los cristales sucios aquí hay las goteras aquí hay hecho un desastre los dos sarcófagos y paso y no me paro no me paro ahora me pararé iré y lo veré y lo veré pero yo me estoy enterando ahora que lo cuenta y un tesoro de oro enterrado que está en la ciudad y que debería estar en el museo dicho que oye mira yo no sé estábamos antes hablando de población de hecho yo 116.000 y bajando me parece que estamos a mí cada vez que veo un titular de esto me inquieta vaya por delante que soy muy animalista y muy particularmente de los perros pero es que veo en Cádiz hay el triple de perros que niños menores de 10 años yo no sé qué os sugiere a vosotros este titular pero dice oye vamos a regular más barato el perro el niño hay 26.000 26.000 mascotas fenomenales que tenemos población más mayor eso es lo que iba a decir yo ya no voy a tener ninguno el envejecimiento yo creo que el envejecimiento de la población espero que no sea el sustitutivo del perro por el niño me imagino yo no creo que sea eso sino que es cierto y hay otros estudios que así lo dicen el censo reflejo que cada vez la población de Cádiz es menos joven y más mayor la gente joven se va afuera a vivir a los perros y los perros se quedan los perros sirven de compañía porque las personas mayores se van quedando solas es un paliativo de la soledad es que claro las personas mayores se quedan solas y sirven de compañía y además ya están saliendo los paseadores que son chavales que van 7, 8 perros y los pasean que el sol se ve mucho en Nueva York y en todo el lado sí, sí aquí se están viendo para paseadores que se olviden porque lo bueno el otro día lo leía de hecho un estudio si quiere ponerse en forma compres un perro parece una bobada pero hay quien ha hecho la estadística los perros llevan de paseo claro, nada más que en sacarlo yo tengo una perra yo a mi perra el que se quiera poner en forma yo la quiero es una bodeguera y corre vamos claro el estudio este que traje yo el otro día te daba más o menos una estimación de cuántos kilómetros hacía uno sin darse prácticamente ni cuenta al año solo con el paseo del perro vamos a pasar ahora por la mañana después lo vuelvo a sacar por la tarde después se acaso por la noche oye, lo otro, lo otro lo va sumando y te has pegado una camioneta curiosa hace muy bien sobre todo el perro porque el gato es más independiente el perro cuando tú llegas a la casa y ese perro te empieza a ladrar con alegría a moverte el rabo y a recibirte como si fuera el hijo pródigo eso da una endorfina a esos señores mayores o jóvenes que no te la da vamos a veces no vamos a comparar con los humanos son leales son leales muy leales además te acompaña tiene la servidumbre de que como vivimos en piso en Cádiz porque en Cádiz no tenemos ciudad jardines por planta además Cádiz es una ciudad que no es especialmente dog friendly como se llama todavía no porque incluso ni siquiera puede bajar a la playa con el perro ni en invierno que deberían de dejar sitios en la playa para el perro pero es verdad que cada vez hay más parques no hay un parque nuevo a mí particularmente yo tengo perro y a mí me parece un poco triste llevarle a un parque chiquitito en la playa canina por ejemplo yo no sé si tú has ido a la playa canina de San Fernando pero no lo intentes porque desde el final de la punta que comienza el sendero de la punta del Boquerón son 3 kilómetros hasta que tú llegas a la playa canina claro si tú vas solo con el perro y eres joven vale pero si a eso tú le sumas niños silla verano calor o sea no llegas yo ni lo intento vamos no yo estoy a favor del perro pasa que es verdad que el perro tiene otra solvidumbre hay que recogerlo todo y fíjate tú que ya se ha avanzado mucho porque el agüita que se echa ensucia más que limpia hombre desinfectará desinfectará perdón porque realmente desinfecta pero al final lo que hace es que el pipí se... que los torrea como dice el otro o sea que estas cosas son muy complicadas no va a ir con la fregona es que le echan jabón ponen la mayoría agua con jabón y creo que debería de ese agua con vinagre por lo que yo he leído en vez de agua con jabón agua con vinagre porque reduce el amoníaco el amoníaco y el amonio pero yo creo que eso obliga a que limpiemos las calles más asiduamente pero es que esa es la falta que tenemos ahora de que se limpia bien poco la ciudad de Cádiz claro y creo que debía haber un pequeño tributo por tener un perrito mínimo suficiente suficiente para pagarlo la limpieza que hay que hacer ahora me parece que lo está haciendo en Zamora en Zamora me parece que hay ya un impuesto en Zamora me parece que hay ya un impuesto yo siempre he tenido pero que limpiar también eso tendría esto estamos hablando de la gente que tiene legalmente su perro sí, claro pero cuánta gente si tú a lo mejor pones un impuesto por tener un perrito a lo mejor hay gente que pasa siquiera de ponerle el chip y dice entonces María dirá porque lo multen claro pero si pasa ya que hay mucha gente que tiene los perros imaginantes sancionator total sancionator en el sentido de bien común de presionar y como aprendemos los humanos sancionator José María viene hoy revelado en contra de todo todo le parece mal y todo hay que sancionar estoy dándole vidilla a este no ocurre que las leyes se hacen para cumplirlas y el que no las cumpla en esta ciudad se hace mucha ley y no se cumplen muchas la ley ¿cómo que la ley se hace para cumplirlas? además el dinero se debe reinvertir en lo que realmente se necesita abrimos en este momento el espacio el mirador inmobiliario porque he visto aquí una noticia y no sabía yo claro yo es que desde luego es que ni se me ocurre pisos de lujo en Cádiz he visto uno de hecho por si os sobra un millón un millón ciento cincuenta mil euros que hay todavía un chalet un chalet por Vallablanca en venta sí, Vallablanca a ver si te crees que somos nosotros arquitectos vamos escúchame un duple en el pase marítimo por un millón cien mil yo la verdad que desconocía que en Cádiz también hay muebles por más de un millón por más de un millón de euros tú puedes pedir lo que quieras después ya que te lo paguen no te lo paguen pedir el precio no es lo que te pidas ya después que vengan y te lo den lo que sí parece claro es lo que todos intuíamos que aquí lo más caro es ciertas partes del centro alguna alguna finca histórica del centro el paseo marítimo y Vallablanca no hemos cambiado tanto no, aquí no se ha cambiado tanto un edificio completo en el casco histórico noble, antiguo siglo XIX o XVIII eso que es un edificio grande un piso un piso en la Alameda con ocho dormitorios 948 mil euros bueno, no está mal si se puede regatear o dormitorio es un peligro te venían todas las familias te venían todos los días hay que buscar mejor un apartamento no, pero lo que ha dicho Laura que no es pedir o sea que es una barbaridad de dinero ¿tú crees que por esto no se paga? antes se pagaban por pisos recién hechos acordáis el que se hizo al lado de Ciencias de la Salud en frente del hospital se pagó un millón de euros por un piso de esos una barbaridad a millón el metro cuadrado de pesetas una barbaridad pero bueno porque se decía Cádiz que no tiene más terreno y esto es lo que hay Cádiz sí tiene mucho más terreno lo que pasa es que está en la bahía y el terreno ya más bueno, y tiene muchos terrenos que se pueden utilizar si tuvieras un tren rápido de esos lados rápido que tú llegaras o un tranvía o lo que sea que tú llegaras a Cádiz pero que tenga dinero y quiera vivir en Cádiz igual, oye, pues mira el que pueda que se lo permita esos son gente de los que los comprarán pienso yo son gente que vienen de fuera yo creo que el gaditano no tiene tanto dinero como para deshacerse pero son unos piesos bueno, más o menos yo también yo no me puedo quejar pero yo soy una pieza no podéis olvidar nunca lo que dijo Antonio Machado que es cosa de necio es confundir valor y precio es decirnos, esto es caro no, es mucho dinero pero a lo mejor no es caro o sea, un piso en un sitio perfecto con una azotea con ocho dormitorios una piscina en cubierta no sé qué pues eso cuánto vale a efecto bueno, habrá quien pueda pagarlo seguro lógicamente ya digo algún arquitecto de esto de la UCA pero que nosotros nosotros los pobres mortales perdón o algún periodista que ha venido también a invertir o algún político pero eso será de fuera pero de periodistas será que vienen de fuera pero de muy fuera hay familia o hay gente del negocio que está en Madrid en Barcelona que tiene ese dinero aquí hay inversiones de privado y lo hemos visto en la Alameda con un edificio que han hecho nuevo que no tienen un millón tienen para poner ahí lo que quieran vamos a ver cuánta gente tiene su chale en Roche cuánta gente tiene su apartamento en La Barrosa cuánta gente tiene su partidito en Conil en Cádiz hay casas que valen mucho dinero me parece un discurso muy cutre en Cádiz hay casoplones que valen lo que valen y valen un dineral y el que lo pueda pagar lo ha pagado es decir no se lo puede sorprender podemos fantasear pero en realidad es lo que hay si estamos en lo mismo una buena ubicación ocho dormitorios tal ah porque te lo estás pensando Enrique no, no, no podría yo no porque además a ver el problema son los vecinos oye te he procurado aquí un chale que no tienes vecinos también claro que se puede claro que los echaría de menos me refiero Enrique se puede pagar pero la gente de Cádiz no podemos pagar esos precios hay gente en Cádiz que sí puede pagar eso también hay que buscarlo porque hay muchas rehabilitaciones que se están haciendo yo me he venido a Cádiz vendiendo el otro piso claro esto era la playa y la verdad que Cádiz, Cádiz vale muy caro comparado con Gerén Gerén tú encuentran pisos de 4 o 5 dormitorios por 110, 115 mil euros y aquí tú en el casco histórico no encuentras un piso de 2 o 3 dormitorios por menos de 250 o 300 ajá que aquí también nos hemos ido muy alto todo pero es que aquí es la oferta de la demanda eh desgraciadamente claro pero porque no hay opción pública no hay opción pública de alquilar o de vender o lo que sea no, no aquí el mercado inmobiliario es como eh y de hecho habrá pasado la crisis pero aquí no se ha notado tanto la bajada de precios que yo por ejemplo en otros municipios costeros claro porque ahí los metros cuadrados que hay y la superficie que hay es lo que ocurre en fin hoy estoy de muchos refranes ¿no? pero que no no Cádiz es lo que es tampoco el centro es el centro y es lo que es bueno mira que hemos entrado en la última semana de elecciones no quiero hablar mucho de estadísticas ni de sondeos que ya he visto que hoy de hecho es el último día pero sí quería detenerme con vosotros un segundo en varios datos que tengo por aquí en concreto en la cuestión que más me preocupa y creo que nos debería preocupar a todos son las estimaciones de abstención la abstención por lo visto a día de hoy según muchos de los sondeos de los estudios puede ser la mayor que hayamos conocido en mucho tiempo pero lógico ¿no? ¿no te parece lógico Miguel? la gente está muy cansada ya muy cansada yo creo que la gente ya piensa es que les hemos dado muchas oportunidades y ellos no se han puesto de acuerdo ya la gente está muy cansada y muy desencantada ¿no? ya ni siquiera eso es enfado ya es decir pues es que pasó es lógico tiene eso yo de todas formas en esta última semana bueno esta última semana y esta única semana que afortunadamente se exprese y concentrada la campaña en esta ocasión yo creo que yo creo que de todas formas de eso van muchos al final a ir a votar y así lo espero desde luego entre otras cosas porque el otro día vi la estadística sobre el público que espectadores que tuvo el debate que hubo considerando que ha sido un fin de semana largo para otros un puente y creo que de todas formas a pesar de que estemos cansados sigue habiendo muchísimo interés por lo que puedan aportar en estos últimos días claro por ejemplo esta noche tenemos un debate ¿no? que es muy interesante yo quiero ver de nuevo que sean cuatro partidos los que están representando a un país que se llama España porque cuando están juntos parece que uno está en Siria el otro está en Bélgica el otro está en Namibia y cada uno parece que no representa a ciudadanos ni a programas sino partidos entonces a veces esta noche vemos que son capaces de ponerse de acuerdo aunque fueran los contrarios Vox y PSOE quizás en programas de puntos comunes de las necesidades de los ciudadanos y hablen de programas de ciudadanos porque yo no creo que sea tan diferente un programa de necesidades de los ciudadanos entre un partido y otro son cosas muy claras que hace falta empleo que hace falta inversiones que hace falta infraestructura que hace falta sanidad mejorar los sistemas públicos pues no pues eso es lo que demanda el ciudadano porque nos pone de acuerdo aunque sean tres puntos y empezamos a navegar aunque sea con la minoría del que gane mira hay como dos millones de indecisos incluso hay que la cifra más pero veo también que todavía queda tiempo y todavía hay partido digo en el sentido de que se vaya a votar no digo en que se va a votar según los sondeos de la anterior de estudios mejor dicho de las anteriores elecciones en los tres últimos días decidieron su voto e ir a votar el 28% me parece muchísimo y según también otra estadística dice que los debates influyen en la decisión del 7% del voto yo creo que el debate influye mucho y sobre todo después del debate cuando la empresa la prensa empieza a decir te ha ganado fulano ha perdido mengano y hasta la interpretación final se entra en el juego de animar porque claro tú lo ves y tú tienes tu idea pero después lees la prensa y la prensa influye mucho en el que esté indeciso hay mucho indeciso hay muchísimo por donde se pueda decantar el voto hay mucho indeciso y cansado y ahora mismo hay más cansado y más indeciso que hubo antes y yo espero que sea la última porque si no es la última que limitan todo ojalá ojalá haya más indecisos que cansado porque el indeciso todavía se está planteando que vota pero por lo menos tiene la intención de ir a votar probablemente el cansado a lo mejor ya yo desde aquí si hay que animar a usted al dividente en la democracia no se puede chillar ni se puede recriminar nadie nada si no va aunque sea con un voto en blanco hay que ir a votar hay que ir a votar si es que este es el tema de la fiesta de la democracia aunque la democracia hay que perfeccionarla porque esa ley hay que cambiar de joven hay que abrir las listas hay que ser un poquitín más abierto aquí el partidismo es muy potente a la hora de contar los votos tiene más diputados que más votan y eso no puede ser aquí un voto debe significar igual para cualquier partido pero esas cosas hay que hacerlas ¿qué hacemos con los que todavía tienen intención de abstenerse de estas próximas elecciones? 35, mira lo estoy leyendo ahora 35% de indeciso yo no lo tengo tan claro yo creo más bien que lo que se está movilizando al posible votante remolón por medio de las encuestas de votos y de la prensa yo creo que la mayoría de la gente lo que votó en las anteriores lo va a volver a votar va a haber un trasvase posiblemente de votos hacia Vox y una parece una subida del Partido Popular también va a haber una sangría posiblemente en Podemos con la llegada de Rejón pero en realidad el votante que es de izquierda va a votar siempre izquierda de derecha votar siempre derecha y el votante del centro el indeciso normalmente se refiere a él es un votante que no está conforme ni con unos ni con otros y que fluctúa su voto en función de las encuestas de los debates etcétera yo creo que ya somos todos muy mayores para que con un debate nos vendan la moto sobre todo de los debates que ya venimos sí influirá a quien se dé influir también pero que yo creo que al final desgraciadamente hay una cuestión que es probable que todo se mantenga 10 para arriba 10 para abajo igual que estaba eso implica que va a haber problemas para alcanzar una gobernabilidad y lo ideal sería como ha dicho antes José María oiga usted se ha presentado ya a 5 elecciones a su casa pero claro hay unos sueldos hay unas prebendas hay unos beneficios hay un poder hay un muchas cuestiones y no hablo solamente de Pedro Sánchez hablo de todos los dirigentes de los partidos y dicen bueno es que si en las primarias de los partidos sale que soy yo el candidato ¿quiénes son los demás para decirme que no lo sea? y ahí viene la historia pero me parece que es necesaria una reforma del sistema electoral la inclusión de una segunda vuelta me parece que a la segunda o tercera vez que un candidato se presente y no alcance un un resultado de gobierno debe ceder debe haber una limitación de los mandatos a 8 años en todos los supuestos en fin creo que es necesario una regeneración una limpieza del sistema electoral español porque lo que está provocando es un descrédito del mismo y que la gente esté muy enfadada y al final esto puede provocar un gobierno o puede provocar en el futuro con toda la problemática que hay por la propia debilidad del estado en una secesión o una guerra civil o puede pasar cualquier cosa sabemos que no desde luego aquí desde luego el mensaje es que todo el mundo vaya a votar el próximo domingo yo el otro día mandé un artículo también un poco provocativa intentándose coanime entre lo que ha pasado de las lecturas de Heidegger y de Marx y esta gente en el siglo pasado y como de alguna manera plusvalía se han adueñado de un mercado y sobre todo no hay contento por parte del ciudadano y sobre todo del joven que no ve futuro y eso entonces haciendo una similitud a lo que está pasando en el mundo yo no digo que vaya a pasar en España pero bueno hay gente que se puede engartar de hecho en Cataluña hay mucha violencia que no corresponde a independencia solo corresponde a otra historia al descontento y a gente que viene aquí y lo que tú quieras pero hay violencia y hay violencia en Bolivia y hay violencia en Chile porque encontrar un sistema democrático como el de Evo Morales que de pronto sea corrupto bueno eso no se lo esperaban ni siquiera los que lo han votado o sacar los tanques de la calle en Chile cuando Chile después de Pinochet ya estábamos curados o lo que ha pasado en todos lados como de alguna manera tú tanto vales tanto tienes en América cada vez más tanto vales tanto tienes pero es que hay mucha violencia en Hong Kong mismo Hong Kong no es solo la extradición es que Hong Kong no quiere ser chino es que Hong Kong tiene una cultura de plusvalías capitalistas que funcionaban muy bien bueno en Singapur no hay problema ¿por qué? porque hay pleno empleo y porque la gente tiene su empleo y no se preocupa de historias se vota al rey de Zulu que está y yo creo que hay un gran descontento porque no hay futuro sobre todo para la juventud y ese descontento al final cuando sale un estandarte o una bandera se van detrás un montón de gente y hay tres locos que tiran piedra y tú también te pones a tirar piedra dicho que de ahí digo desde aquí desde luego animar a todos los electorados a que se informen los últimos días y que vayan a votar por supuesto la opción que mejor le parezca yo mi llamada a los señores de esta noche que piensen que piensen que piensen esta noche cuando digan algo que hablan en nombre de los ciudadanos que no hablan de los partidos porque es que ya estamos hartos de que hablen de los partidos que parece que estamos en diferentes países oye que termino como empecé que decía yo que cualquier día cualquier año de esto apenas estemos enterrando la caballa en la caleta estamos encendiendo ya el alumbrado de navidad bueno nosotros no pero en Estepa ya se han adelantado Estepa municipio tradicionalmente de polvorones y mantecados no sé si Medina le va a seguir un poco el paso que es nuestra versión de la Estepa ya hay aromas en Medina por eso lo digo por eso lo digo pero dicen que es el municipio es verdad es que está ya una carrera loca el municipio se ha convertido en el primero de Europa en el alombrado especial es que estamos en noviembre ya sé que es pasarse el alumbrado es el puente de la Inmaculada el puente de la Inmaculada pero ya se están fabricando porque ya se están fabricando ah bueno que dices tú que es marketing puro tú vas a los pueblos que tienen va Estepa y va a Medina y esa historia y huele ya una cosa que vuela porque están fabricando y otra cosa que ya está que es navidad es pura yo ya he probado el polvoronio o sea que me da igual que por eso en los supermercados ya me la han puesto por delante yo el polvoron todavía no lo he estrenado la temporada del polvoron no yo tampoco pero es que viva del turrón en los supermercados yo hasta diciembre me contengo ¿sabes? claro hasta el puente creo que la fecha el puente de la Inmaculada 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 se pone el árbol y ya se empieza a olear en Navidad pasa que empezamos por ir comiéndole días al calendario el Black Friday ya adelantó un poco y ahora si seguimos echando echando, echando para allá el calendario pues te pasa lo que lo que les tepa que nada que en noviembre apenas pasemos el día de difunto pues ya vamos a darle al alumbrado pero tú vas a cualquier supermercado y ya tienes ya tu surtido de Navidad sí, sí, sí claro porque parece que va a ser más barato como el juguete hombre que al final es un producto que yo lo he colocado en el mercado ¿por qué te va a restringir a dos meses? eso es además de ese producto ¿por qué te vas a restringir a la feria? claro que eso es así al final te tomas el turrón duro con los ricos que están los pulvados oye pues no sé yo he sido una oportunidad de negocio pero igual un polvo en la playa el mantecado el mantecado feria no lo veo siempre nos hemos tomado los últimos polvorones en el carnaval viendo la final de lo que te queda de residuos de Navidad yo siempre he tenido y he comido en Navidad viendo la final del Faña hasta la final del Faña y cantaba con parza cuando por bueno se comen tanto y te van quedando los que te van quedando de limón o de canela bueno como las alertas rojas me gustan limón y canela me gustan me gustan los de limón y dos de canela yo lo sé pero en cada casa en cada casa pasa como las cajas estas de surtido de galletas que siempre hay algunas cosas que son las prosquitas que nadie las quiere y se quedan allí al final de la caja y de los polvorones pasa algo parecido el rosco de vino me pierde el rosco de vino es verdad la verdad que escúchame que es que ya la temporada si ya la han empezado es que tenemos de roscos de vino de mantecao de alfajores la verdad que verán como todos todos los televidentes estamos hoy comiendo polvorones por culpa nuestra ya están salivando claro es verdad bueno pues nada que ya empezó la temporada en Estepa que lo celebren nosotros entre tanto tardaremos un poco más vamos a intentar ajustarnos al calendario desde luego este año parece ser que ya ha visto mucha iluminación instalada aquí en Cádiz capital este año no nos coge el toro este año se ha puesto las pilas el año pasado que todo el mundo le dio bueno y al parecer por lo que estaba diciendo antes Enrique pues tiene administrativas burocráticas que es lo que pasa muchas veces con lo de los papeles y con los plazos y con lo demás la burocracia es temible pero bueno hay cosas que se saben que todos los años oye pues yo voy a decir una cosa hoy es 4 de noviembre por si se me pasa oye mira yo me voy adelantando también como lo de la estepeña feliz navidad Enrique feliz año nuevo feliz año nuevo por lo que pueda pasar y no vea que caja un actor en la fina del falla paulo feliz navidad pues nada feliz navidad a celebrarlo que lo pasemos muy bien José María a ti que te celebro contigo no disculpa tú no se lo hace el 29 de febrero por cierto felicito ya de paso que después se me pasa salía uno felicidades a los que el próximo año cumplan el 29 de febrero que también es mi cierto el jueves también tenemos nosotros un debate en el Ateneo con primeros nombres de las listas que van a las nacionales en el Ateneo el día 7 a las 7 y media bueno comparto con vosotros que queráis asistir a Ateneo y vamos a hablar con los representantes de los cuatro partidos más representados en las elecciones anteriores fenomenal el jueves día 7 otra oportunidad para escucharlo y muchas gracias yo me tomaré un polvorón creo que me quedan algunos que te quedan un polvorón la próxima vez te traigo Enrique te iba a decir que te iba a ir a lo alto pero vamos eso estaba muy feo quedaba regular es un caramelo es un caramelo Verónica feliz navidad igualmente feliz navidad nos veremos antes y espero y a usted que le digo eso seguro a ustedes les veo a la vuelta de publicidad hasta ahora Y desde El Virador tampoco somos ajenos precisamente a esta semana en la que estamos ya en la recta final de estas nuevas elecciones que desembocarán el próximo domingo 10 de noviembre elecciones generales y queríamos precisamente asomarnos a cuál va a ser la programación extraordinaria de esta casa en estos próximos días bueno bien dicho ya desde hoy mismo tenemos programación extraordinaria compañera Ana Zambrano buenos días buenos días Miguel buenos días a todos y todas digo que desde hoy empezamos con la programación extraordinaria visto que también la campaña empezaba el pasado jueves pero hemos tenido el día festivo del viernes exactamente debería de haber empezado este viernes que fue festivo no pudimos hacerlo de manera que empieza hoy y arranca esta noche nuestros servicios informativos la programación especial dentro de la programación especial que vamos a tener esta semana uno de los bloques va a ser precisamente inserto prácticamente después del informativo Noticias Cádiz por la tarde viene también el espacio destinado a los distintos partidos políticos exactamente como hemos venido haciendo en anteriores comicios dentro de los informativos una vez terminen estos le dedicaremos un espacio aparte completamente distinto del informativo normal con su cabecera para que quede bien distinguido que se trata de información electoral donde se dará cabida pues bueno a la agenda política de cada uno de los partidos según nos vayan convocando cada uno de estos días previos al 10 de noviembre hoy es el primer día habrá 10 minutos de bloque de campaña y bueno pues ahí meteremos todo lo que hayan hecho los partidos y vayan haciendo durante estos días en esta campaña a la que nosotros también nos sumamos de lunes a viernes en este sentido más corta que las anteriores que hemos tenido siempre dos semanas de campaña electoral en este caso bueno por las circunstancias es solamente una semana así que nada daremos buena cuenta de todo lo que vayan haciendo los partidos bueno y el mirador también no solo se asoma a cuáles los servicios informativos la parcela que vais a dedicar a la cuestión electoral sino que también participa de esta programación especial a partir de hoy deberíamos decir pero será a partir de mañana cuando tengamos igual que en anterior edición algún representante de los principales partidos políticos una entrevista exactamente a partir de hoy como bien dice el Miguel deberíamos en este espacio en el que me encuentro yo debería de ir inserta la primera de las entrevistas de las cinco entrevistas porque en los comicios anteriores hemos tenido a los cuatro partidos mayoritarios la irrupción de Vox obliga en el Congreso obliga a que también tenga su tiempo y hoy sería la entrevista correspondiente a este partido una entrevista que finalmente no ha podido emitirse por problemas de agenda del cabeza de lista al Congreso por Cádiz Agustín Rossetti la verdad que nosotros estuvimos durante la semana pasada hablando con su gente de prensa intentamos ver si cabía la posibilidad de hacerle la entrevista pues a otra persona que no fuera el cabeza de lista por el Congreso sino el cabeza de lista por el Senado o cualquier candidato pero finalmente desistimos y ellos desistieron por supuesto así se comunicó a la Junta Electoral porque eso estaba contemplado en el plan inicial que se trasladó y se dio cuenta a todos los partidos políticos y a la Junta Electoral Exactamente nosotros teníamos ese espacio reservado para Vox un espacio que nosotros por todos los medios hemos intentado que ocuparan pero ya te digo Miguel ha sido imposible hacerlo ellos nos lo comunicaron cuando pudieron y nosotros pues así lo hicimos con la Junta Electoral y hoy pues no se puede emitir entrevista de Vox no se está emitiendo porque no pudimos no pudimos grabarla Sí será entonces a partir de mañana en esta misma franja horaria a partir de las 11 11 y algo que contemplemos la entrevista con los principales con los representantes de los principales partidos políticos ya desde mañana contaremos con con María José García Pelayo Partido Popular Partido Popular el miércoles con Ciudadanos María del Carmen Martínez el jueves Unidas Podemos Juan Antonio Delgado y el viernes Partido Socialista Fernando Grande Marlasca Déjame si me equivoco pero son los números uno los cuatro casos solamente bueno tenemos uno o dos exactamente tenemos a María José que es cabeza de lista Ciudadanos cabeza de lista Unidas Podemos no es cabeza de lista es candidato pero Marlasca sí exacto tres cabezas de lista y un candidato bueno pues una oportunidad extraordinaria para que precisamente el electorado de Cádiz corozca a los representantes de los principales partidos políticos y cuál es el mensaje que van a trasladar digo de todas formas no solo serán los servicios informativos la cobertura que dais a diario después de las noticias Cádiz en un bloque específico no solo serán estos espacios que vamos a dedicar aquí desde el mirador sino que también como es tradición habrá un debate exactamente un debate que todos ustedes podrán ver el miércoles a las 10 de la noche Miguel así que le recomendamos que por supuesto en esta ocasión miércoles que teníamos costumbre de hacerlo el viernes este año en esta ocasión han cambiado han cambiado las cosas normalmente siempre como decía Miguel ha sido los viernes el día de emisión del debate en esta ocasión para estos comicios ha cambiado se emite este miércoles a las 10 de la noche y los invitados son distintos solamente vamos a tener a una cabeza de lista que va a ser María del Carmen Martínez de Ciudadanos por el Partido Socialista viene Juan Carlos Campo por Unidas Podemos Juan Antonio Delgado por el Partido Popular José Ortiz y por Vox que sí que lo tendremos esta vez Carlos Zambrano así que sí que estarán los cinco representantes de los cinco partidos con representación en el Congreso Ana y con qué estructura de debate pues también cambia en comicios anteriores ya llevamos tres este es el cuarto increíble Miguel que nos iba a decir a nosotros que en menos de un año cuatro elecciones bueno pues en esta ocasión el debate va a cambiar los anteriores los hemos han pivotado sobre cuatro bloques o ejes temáticos y sobre ellos pues se han ido haciendo pues repartiendo tiempos que eran de dos minutos por persona con una cuenta atrás ustedes lo sabrán que habrán visto los debates pero para este lo hemos hecho distinto se van a hacer preguntas directas sobre diferentes temas de interés para el ciudadano en total son once once preguntas y van a disponer de un minuto para responder sobre ese asunto y un minuto de réplica tendrán también un minuto por delante y un minuto por detrás al inicio y al final del debate tanto para tomar posiciones como para pedir el voto al final de este espacio así inicialmente según me lo cuenta parece que será más ágil más dinámico visto también el tiempo del que disponen sí exactamente porque nada más que tienen 60 segundos una vez pasados esos 60 segundos como siempre el micro se les corta ellos están avisados lo saben lo que pasa que bueno esto siempre es la pelea de siempre que es que siguen hablando después de que se les ha cortado el micro yo intentaré que no lo hagan pero bueno son las cosas las cosas de los debates miércoles a partir de las 10 de la noche miércoles 10 de la noche bueno pues ya tenemos más o menos y después ya alcanzaremos ya después lo que es el propio día de las elecciones nos vamos ya al domingo nosotros también aquí tenemos el sábado jornada de reflexión reflexionaremos ofreceremos como es lógico ninguna información electoral y ya nos iremos al domingo donde si tenemos también un despliegue durante todo el día cobertura para las elecciones va a ser un trabajo de todo el equipo humano y técnico de esta casa de la televisión de la radio televisión municipal habrá un informativo a mediodía que es algo que no habíamos hecho hasta estas elecciones un informativo pues bueno que recogerá todas las impresiones las primeras votaciones reportajes de interés cosas curiosas a partir de las 2 de la tarde ese domingo y luego bueno pues otro directo que será el de ya a las elecciones a las 8 y media de la tarde con directos desde las diferentes sedes de los partidos habrá que decir a partir de a partir de porque se sabe a la hora que se empieza no a la hora a la hora hasta que hasta que se tengan resultados hoy hasta que más o menos la información requiera de exactamente exactamente que normalmente suele ser bastante tarde porque en unas elecciones generales hasta que no comparecen los líderes nacionales pues poco pueden decir desde las sedes provinciales los nacionales regionales y inmediatamente después los provinciales exactamente pero bueno esperemos que sea lo antes posible y que sea una jornada intensa bonita y bueno pues lo que siempre se dice la fiesta de la democracia pues sí seguro que sí bueno y como no puede ser menos esta casa desde luego participará como hemos dicho de un amplio despliegue durante toda la semana y también para desenvocar el próximo domingo como corresponde nuestra vocación de servicio público por supuesto claro que sí tendremos a todos los compañeros a todos los periodistas de esta casa repartidos mañana tarde y noche pues tanto en los colegios electorales como en las sedes como aquellos lugares que sean de interés informativo para trasladarles hasta sus hogares pues todo lo que ocurra en ese día tan importante para España pues no nos queda nada más que emplazar a toda la audiencia a todo el electorado precisamente que eso que nos sigan que hagan el seguimiento que les parezca precisamente porque le vamos a ofrecer numerosa información para que el día domingo 10 de noviembre dispongan ya de elementos suficientes para saber a quién votar exactamente te quería decir una cosa que no se me olvide porque si no nuestros compañeros de la radio se van a enfadar muchísimo conmigo por supuesto igual que tenemos un debate que nosotros emitimos el miércoles a las 10 de la noche la radio de esta casa 92.8 exactamente también tiene su propio debate que se celebra el 7 de noviembre jueves a las 10 de la mañana ajá fenomenal pues de hecho queda porque si le faltaban todavía argumentos para saber a quién votar también la posibilidad del debate en radio exactamente pues Ana Zambrano no me queda más que desearle a ti y a todos los compañeros que estamos implicados en esta historia buena semana y que hagamos y que cumplamos con nuestro cometido lo mejor posible precisamente para trasladar a todos los gaditanos toda la oferta electoral que tienen a partir de ya seguro que sí nosotros ya estamos a pleno rendimiento Miguel así que bueno esperemos dar un buen producto a nuestros telespectadores y ejercer ese servicio público que somos pues seguro que sí ánimo ánimo que nos queda todavía mucho por delante y a ustedes que les decimos que hacemos ahora un alto en el camino ya saben a vuelta de publicidad la segunda parte del mirador hasta ahora nos vemos en el próximo video ¡Gracias!